Bienvenidos a la Desnucadora TV, donde podrán encontrar lo mejor de la lucha libre independiente. Los saluda su amigo Insomnium y el día de hoy estamos en nuestra casa en LLUE, presentando este encuentro muy interesante entre dos grandes facciones. Por un lado podemos ver a los Divos Stars, aquí vemos al señor Divo en pantalla, que está acompañado ni más ni menos que de silencio. Y en la esquina contraria, dos señorones, dos herederos de una gran leyenda de la lucha libre mexicana, como lo es Juan El Tejano, podemos ver al Tejano Jr. y a Supernova aquí en pantalla, quien tiene un compromiso también muy difícil, porque el Divo es nombrado por los mismos luchadores de Monterrey como, si no de los mejores, el mejor elemento actualmente en la lucha libre independiente. Y lo demuestra en cada función, es uno de los luchadores más entregados que vamos a ver en las arenas y es todo un gusto poder tenerlo en las pantallas de la Desnucadora TV. Aquí vemos como ya se lleva a Supernova con unas pinzas y cuando va a volar ya se mete el Tejano Jr. Y bueno, vamos a ver a este señor Silencio, un señor que es fornido, que tiene buena técnica, viene de la dinastía de los Valdés, de las dinastías más importantes también en Monterrey de Arena Jaguar y vamos a ver de qué está hecho enfrentándose con este luchador que ya lo hemos visto en eventos magnos de AAA, que le hemos visto muchos años en el Consejo Mundial de Lucha Libre y sobre todo que tiene la forma de luchar de su señor padre, que en paz descanse, el señor Juan El Tejano. Y aquí, bueno, pues se fue con la finta y se llevó un gran golpe de antebrazo que lo llevó la lona. Ahí muy, muy el pendiente, el referee rec, directamente de ERLL, pero bueno, le voltean el castigo y ahí va, le está reclamando el Tejano a Shrek de que no cuente tan rápido. Aquí Silencio va contra las cuerdas y bonito tope en reversa, muy el estilo del Rayo de Jalisco y cuenta el 1, 2, pero nada, llega a salvar a su hermano, el señor Supernova, que recordemos que también en un tiempo estuvo en AAA personificando al señor Bengala, pero qué bueno que regresó con este personaje Supernova que le ha dado bastantes, bastantes triunfos. Y abajo del cuadrilátero, pues ya empezaron con la rudeza. Estos señores son de sangre caliente, ya sacaron la riata, ahora sí, como quien dice, van a empezar a agarrar a riatazos a los luchadores y pues ahí le están amarrando la cuerda a la pierna del Divo. Aquí vemos tremendo riatazo con la silla para lastimar el tobillo, la pierna de silencio. Y bueno, tremendo golpe que se está llevando el señor Divo. Parte de la dinastía de los Gurrola, hermano de Aptor, hermano de Monje Negro Jr. Y fíjense cómo es la lucha libre de Chiquita. El señor Divo, cuando era Estrella Dorada Jr., rapó a Apolo Estrada Jr. en la coliseo de Monterrey. Y muchos años después, cuando Estrella Dorada Jr. se convierte en el Divo, pierde la máscara ante Tiger, que resultó ser el hijo de Apolo Estrada Jr. Y por si fuera poco, aquí el Dejano Jr. en sus inicios se fugió mucho como Kenpo Kid. Y viniera a perder la máscara en la arena Solidaridad contra el Monje Negro Jr., el hermano del Divo que estamos viendo en pantalla. No cabe duda que es un universo muy pequeño y todo está relacionado en nuestra bendita lucha libre. Y bueno, vamos a continuar con las acciones. Aquí estamos viendo ya cómo están castigando entre Tejano y Supernova a silencio. Hay unos castigos en la rodilla. Vamos a ver si se rinde o no se rinde. Y nada, no se rinde. Y se lo van a querer llevar una... No, pensé que iba a ir a caballo. Pero al parecer lo que quiere es quitarle la máscara. Esta máscara no está en juego. No debería estar haciendo el señor Supernova. Ahí cuidando el Tejano que no se vaya a meter el Divo a defender a silencio. Y muy al pendiente el referee. Y nada, tremendo, reatazo a la espalda. Hasta acá se escuchó el golpe. La vendrán el Divo y el grito de... Agárramela. No, espera, no puedo decir eso porque me va a terminar censurando YouTube. Pero fue una forma muy creativa de distraer al Divo. Meter una patada para que se estuviera quieto ahí en la lona. Ahí se duele el señor Divo. Y recuerden que lo mejor de la lucha libre independiente lo pueden encontrar aquí en la desnocadora TV. Suscríbanse a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Estamos en TikTok. Y sobre todo aquí en YouTube. Para que se suscriban. Activen la campana de notificaciones. No acepten limitaciones. Lo mejor de la lucha libre lo pueden encontrar aquí. Y aquí ya, bueno, ya casi, casi rendían al Divo. Pero Supernova corta el conteo. Y ahí está amenazando el tejano a Shrek. Como que no le está gustando el trabajo del señor. Shrek es un referee. Pues siempre ha sido muy, muy imparcial. Siempre ha hecho muy bien su trabajo. Lo hemos visto incontables ocasiones en la terraza Elma. Con ERLL. Y estaba presentando por primera vez aquí en LLUE. Y aquí le está haciendo la rogona. Ahí le pide que le dé la mano. Pero no, ya llegó Supernova a gandallar a silencio. Que ya se está doliendo en el ring. Vamos a ver qué es lo que van a hacer estos señores. Porque el son de dos contra uno va a ser muy difícil. Que los puedan sacar del camino. Y se lleva tremendo raquetazo silencio. Por parte de Tejano Jr. En cuanto a duplas, bueno. Sabemos que los Divo Stars está haciendo mucho ruido en todo el país. Está yendo muy bien. Pero recordemos que la sangre une a Tejano Jr. y a Supernova. Entonces es un encuentro muy parejo. Y ahí reacciona silencio con tremendas patadas. Hace estos señores. Ahí se lleva un mortal. Y de doble codazo se ve la reacción por parte de los Divo Stars. Entra el Divo y le mete una quebradora a Tejano Jr. Y lo saca del ring con patadas voladoras. Vamos a ver que es silencio. Una patada del cabrito. Y también salen. Y parece que van a volar. Y topes tremendos. Topes suicidas por parte del Divo. Y por parte de silencio para sus contrincantes. Ahí quedan tendidos en el piso. Unos excelentes vuelos. Y bueno. Ya están demostrando por qué son una de las parejas más importantes de Monterrey. Y no nada más de Monterrey. Es uno de todos. Todo México. Estos señores están siendo de un muy muy gran hombre. Vamos a ver si alcanzan a reaccionar. Están agarrando un poquito de aire. Porque pues sí. Es un encuentro que ha estado un poco cansado. Ahí el Divo ya se está vengando. De las que le está haciendo el Tejano Jr. Y tremendo cachetadón de padrastro. Para el hijo de Juan el Tejano. Ya se empiezan a ir a las gradas. Ahí quiere ir el Tejano Jr. Se va hacia donde están las gradas. Pero lo sigue el Divo. No creo que lo vaya a dejar en paz. Ahí se van. Entre la gente. Y bueno. Lo azotan de cara. Contra las gradas de metal. Que tenemos aquí. En LLUE Show Center. Ahí vemos también como Supernova se duele. Ah es que ya le quitaron la riata. Señor YouTube no me censures por favor. Así se llama lo que trae el silencio en la mano. Y acá vemos como traen. Igual entre las gradas. A Tejano Jr. Tremendo garrotazo. Que se lleva por parte del señor Divo. Y vamos a ver si el refri ya se le ocurre poner un poquito de orden. Porque ya tiene mucho bajo el cuadrilátero. Ya debería estar haciendo el conteo de protección. Y aquí silencio le quiere quitar la máscara. No debe de hacer eso. Porque la máscara no está en juego. Y ya ahí más o menos empiezan a calmar los ánimos. Ya está arriba del ring. El Tejano Jr. Va subiendo el Divo. Y ya se subió el silencio. El Tejano no quiere saber nada de estos dos señores al mismo tiempo. Y ahí van. Ahora sí como hermanos. Ya se sube Supernova. Le va a hacer un entre. Y no. Al 2 contra 1. Igual también va a batallar bastante. Quiso atacar al Divo. Pero inteligente silencio. Le llevó por la espalda. Para frustrar cualquier plan que tuviera Supernova. De poder llevarse esta lucha. Y aquí vamos otra vez al son de 2 contra 1. Se llevan a Supernova contra las cuerdas. Hay un banquito por parte de silencio. Lo azota el Divo. Ahí se lo pasa a su carnal. Y se comen las rodillas. Uy que feo se dio en la cara. Supernova ahí se comió todas las rodillas del Divo. Y cuenta 1. Cuenta 2. Pero entra el Tejano Jr. A romper el conteo de 3. Recordemos que esta es a una sola caída. Así que es ahora o nunca por parte de estas parejas. En nuestra presentación de Tejano y Supernova. Por primera vez en el LUE. De hecho también es la primera vez. En el LUE por parte de silencio. Y del Divo. Aquí de los Divo Stars. En esta función en conjunto de LLUE. Con la empresa regimentana de lucha libre. Y buen trabajo en equipo. Por parte de los hijos de Juan el Tejano. Que ya se van a silencio. Y pues al parecer vamos. Con la especialidad de la casa. Este castigo que inmortalizara a su señor padre. El retazo. Pero aquí en su versión doble. Y tómala. Tanto al pecho como a las piernas. Y eso tiene que doler. Vamos a ver si cuéntale uno. Y cuéntale dos. Y se mete el Divo. A quitar el conteo. Porque casi se termina esta caída. Y tremendo cachetadón de padrastro. Partejano Junior. Y ahora si se van a desquitar. Con el menor. Con Supernova. Que lo tienen contra la esquina. Lo van a llevar contra el altar. Pero no. Le revierte el castigo. Se llevan contra la esquina. A silencio. Que se quita. Se come al esquinero Supernova. Saca el cuadrilátero. A silencio. Y se lleva un raquetazo. Ahí va el Divo. También se quita Supernova. Ahí atrapan al Divo. Contra las cuerdas. Mientras silencio escala. Hacia la tercera cuerda. Y quítate Rick. Porque te van a atropellar. Vuelo a silencio. Sobretejano. Mientras ahí en la esquina. Siguen atrapados en el castigo. Ahí va el Tejano. Y se quita a silencio. Y le mete tremendo cachetadón de Rick. Y todavía lo patea por menso. ¿Para qué se mete? Y ahí van a espaldas planas dobles. Y cuéntale una. Y cuéntale dos. Y cuéntale tres. Y se acaba. Los Divo Star se llevan. Esta lucha estelar de LLV. Se lo llevan el triunfo sobre Tejano Junior Supernova. Quienes no están aceptando la derrota. Y ahí se van contra el pobre Rick. Pobrecito lo va a tocar. Pero es que también. ¿Para qué se mete en medio? Y también Tejano Junior. Es sangre caliente en Supernova. No va a permitir esta falta de respeto. Pobrecito el Rick ya. Vamos a ver si se puede parar después de esta. Y toma. Tremendo reatazo. Y le dice. No te vayas a quitar el segundo. Pobrecito. Vamos a ver si se puede parar el Rick. Para la siguiente función. Y aquí bueno. Pues nos despedimos señores. Muchas gracias por haber estado aquí. La Deslocadora TV. El mejor canal de lucha libre en la región Montana. Y los esperamos hasta la próxima. Ahí están los triunfadores. Contigo. Y el triunf. Ayurón. La Deslocadora TV. Mira RC. ¡Angel. También. La Deslocadora TV. ¡Suscríbete al canal!